Hola, hola a todos. Bienvenidos a Pink Lemon 2. Yo soy Verónica y hoy les voy a enseñar cómo hacer galletas para Navidad con tres ingredientes deliciosas y es una receta fácil y sencilla de hacer. Así que comencemos. Los ingredientes son 160 gramos de manteca a temperatura ambiente, 200 gramos de leche condensada y dos tazas de harina leudante. Acá ya coloqué la manteca en un bol, ahora con un tenedor lo voy a hacer así de esta manera hasta que quede como una crema. Otra cosa, lo hago así y no con máquina porque hay muchas personas que no la tienen. Voy a agregar la leche condensada y voy a comenzar a mezclar hasta que se integre todo muy bien. Ahora voy a agregar la harina de a poco y voy a comenzar a mezclar hasta formar la masa. Ahora lo voy a colocar en papel fin. Pero si ustedes no tienen, pueden usar una bolsita y la voy a llevar a la heladera por 20 minutos. Acá ya está fría, ahora la voy a cortar a la mitad para usar primero una parte y después la otra. Voy a colocar un poco de harina en la mesa y voy a comenzar a amasarla. Voy a utilizar estos cortadores pero en realidad ustedes pueden utilizar lo que ustedes tengan. Las voy a colocar en una bandeja que le puse papel manteca y lo voy a llevar al horno precalentado a 180 grados de 12 a 15 minutos. Acá ya están frías, me salieron muchas, ahora lo que voy a hacer es comenzar a decorarlas. Para el glacé voy a utilizar una clara de huevo, azúcar impalpable y un poco de jugo de limón. Voy a comenzar a batir solamente un poco. Ahora voy a agregar el azúcar impalpable de a poco y voy a seguir batiendo. Ahora voy a agregar un poco de jugo de limón y voy a seguir batiendo hasta formar el glacé. Voy a dividir la mezcla para hacer varios colores. En este caso voy a hacer dos y después voy a hacer más. Voy a agregar el colorante comestible y voy a comenzar a mezclar hasta obtener la consistencia. Lo que voy a hacer ahora es comenzar a decorar las galletas. Yo puse que las hice en una manga y lo que voy a hacer es marcar todo el contorno. Recuerden que yo ya les enseñé en mis otros videos como hacerlo de esta manera. ¡Gracias! Para dibujar la parte de arriba voy a utilizar glase blanco y voy a comenzar a hacer líneas así de esta manera. Para decorar el arbolito de navidad voy a utilizar glase verde, voy a marcar todo el contorno y después lo voy a rellenar. Ahora con glase blanco voy a dibujar así de esta manera y después le voy a agregar unas granas de colores. Gracias por ver el video. Para hacer el bastoncito voy a utilizar glase blanco, voy a marcar todo el contorno y después lo voy a rellenar. Ahora con glase rojo voy a dibujar las líneas en la parte de arriba. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!